Este Jueves Santo, un joven romano es trasladado a Palestina Esto es lo peor, la fiesta que llaman Pascua y encomendado a una misión final Tienes otra misión, la ejecución de tres criminales sin imaginar que ello cambiaría su vida para siempre Lo crucificaron, lo sepultaron y ahí acabó todo Ahí empezó todo El Manto Sagrado A las 2.30 de la tarde por Teletica